Muy buenos días, es miércoles de Relax y en la Ciudad de México esperamos un día lluvioso. La temperatura máxima 19 grados y la mínima es de 6. El índice de radiación solar está alto, se encuentra en 10. También en Morelia se pronostica un cielo seminublado. La temperatura máxima se prevé de 20 grados con una mínima de 7. 8 en el índice de radiación solar. Y Toluca espera un día lluvioso, habrá una máxima de 15 grados, la mínima es de 3. El índice de radiación solar será de 9. Y en Puebla tendremos un cielo nublado y con precipitaciones. Se pronostica una máxima de 18 y la mínima es de 9. El índice de radiación solar es de 9. Sin importar que el día esté nublado y lluvioso, es esencial cuidar y proteger nuestra piel todos los días. ¿Sabías que el 90% de la radiación atraviesa las nubes y daña significativamente nuestra piel? Esto provoca líneas de expresión, arrugas y manchas. Recuerda aplicar todos los días protector solar y reaplicar de 2 a 4 horas. La radiación solar siempre está presente, no lo olviden. El mejor aliado para una piel bella y sana es un protector solar. Regresamos con la información más frecuente.